Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando Oye, pero ya tenemos que ser muy locos ¿Ah sí? ¿De qué? Ya vamos a hablar de gamers Los gamers son personas encerradas todo el día en un cuarto de cuatro paredes no hacen nada, no salen, no viven, no respiran, solo juegan Si como estoy en tu vio es un juego como tus relaciones y todo lo que tiene que ver contigo ¿Qué tipo de gamers? ¿Qué tipo de gamers conoces, Claudio? Los gamers antiguos juegan con canicas, fútbol, volei, trompo O sea que yo era un gamer ¿Qué? Debe decir eso No conozco a los que están todo el día así Los que no se bañan Los que aportan toda su plata O sea que están la quincena ahí Ok, mira, son personas... No, yo dije... Producción, ayúden, pues... Producción no hace nada, no estás flojo, cabrón Wey, odio esta empresa que creó este juego ¡Nunca sacan nada innovador! Obviamente que soy una chica Solo que mi cámara está malgrada Pero regalame un skin, por favor ¿Qué fue Asturo? No tengo plata Wey, ese brother es de hack ¿Cómo puedo encontrarme? Es un bot ¡Repórtelo! Eres malo, carnal No, wey, no soy malo, sino que... Pinche, yo estoy bien pendejo ¡Boludo! El control está malogrado No manches, wey, remídeme La concha de la loda, boludo Joder, boludo Pero las tarjetas están mal ¿Por qué no creas una carpeta en guitarra? No, así es Pienes, no estás haciendo mal Dejame que te siga Dejame que te siga Dejame que te siga Una chica jugando juegos de gamer ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Estoy haciendo la cerveza! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El futuro del gaming son las nuevas inversiones Sí Y si compras todos los productos de Admovie Y entras al ecosistema de Admovie Vas a tener muchos noticias Así es Y el nuevo ganador De este teclado Es... ¡Rosito de mi patoconsumo! ¡Siii!